Bueno, decirles que el número de personas que se encuentran en los diversos albergues se ha incrementado a 1581, localizado fundamentalmente en el puerto de Acapulco, la región de la Costa Grande y la parte de Chilpancingo, en donde también hemos tenido la necesidad de evacuar y de albergar a algunas de las personas que particularmente se encontraban en la comunidad de San Vicente. Igualmente, informarles que en virtud del desplazamiento que ha tenido el fenómeno y en su condición de categoría 1, y dado el monitoreo que se ha seguido por parte de la CONAGUA y de parte de la Coordinación de Protección Civil, quisiera hacer el anuncio de que mañana habrán de reiniciarse las actividades escolares, tanto en el puerto de Acapulco como en los municipios que se encuentran en la región de la Costa Grande. Desde luego, estaremos muy atentos. La recomendación para todas las familias, para todos los padres y madres de familia, es en el sentido de que, si bien es cierto, esperamos que en las próximas horas esto tome mejores causas de normalidad, pues sí seguir de todas maneras las recomendaciones que hemos venido emitiendo a lo largo del día de hoy, de ayer y de antier. Igualmente, decirles que todas las vías de comunicación están funcionando, una de ellas que era la de Coyuca de Benítez, como lo informamos al mediodía, se aperturó ya nuevamente el puente provisional, los aeropuertos del puerto de Acapulco, como el de Cihuatanejo, se encuentran también en plena normalidad. Quiero comentar con ustedes que el reporte que he recibido del Centro Nacional de Huracanes de Miami, adicionalmente a la Conagua, es que el fenómeno que perdió fuerza el día de hoy por la mañana y ese huracán categoría 1, se encuentra estacionado exactamente en las mismas coordenadas que lo teníamos a mediodía. Ahora, parte de las franjas nubosas que teníamos en esta zona se han desprendido y podemos observar esta tarde, después de las 5 de la tarde, que se aprecia una mayor visibilidad en toda la parte de la costa de Acapulco. Me reportan que en Lázaro Cárdenas hasta este momento no ha llovido, se ha mantenido sin lluvia y que la lluvia de la costa en la zona de Cihuatanejo ha bajado, lo que representa que este acuerdo que ha tomado el señor gobernador lo debemos de tomar con las siguientes consideraciones. Mañana habrá clases en los municipios de Acapulco y todos los de la zona de Cihuatanejo, pero mantenernos en permanente comunicación. Esta noche a la 1 de la mañana recibo un nuevo reporte de la Conagua que puede determinar posiblemente una debilidad del fenómeno y a lo mejor un desplazamiento hacia la parte interior del mar y esto nos iría beneficiando en las próximas horas de la mañana siguiente con la idea de seguir ya con la normalidad de las actividades en cada uno de los municipios.